Quiere el triunfo River, por eso va Gallardo, lo tiene cerquita a Sala, Sala que viene tocando para Sorin Aquí está Sorin, pisando la Sorin, levantando de cuchara para Gallardo, quiere escapar a la marca de Kroza Llega a primera Kroza, lo está obstaculizando Gallardo, ganó Gallardo, metió Gallardo ¡Gol! 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 Para pegarle, y un reto Gallardo ¡Gol! 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 Hello my friend, we need again His been on my own with your wings Feels like forever Within my heart, memories A perfect love that you gave to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!